Si Jorge Rosenblut fue el encargado de llegar hasta el viejo continente para dar explicaciones en la casa matriz del grupo Enersis tras conocerse los vínculos de Endesa con el caso SQM, varios meses después en la misma empresa la que daría explicaciones, pero ante la justicia, por esta posible relación. Esto después que desde España solicitaran al Ministerio Público chileno que indague el caso. No tenemos opinión, usted sabe muy bien que lo que ha sido siempre nuestra conducta va a seguir siéndola, es decir que las materias que están sometidas al conocimiento de los fiscales son asuntos de desconocimiento exclusivo de ellos y el gobierno no interfiere en esos procesos. Diligencias en las que el Ministerio Público buscaría establecer la naturaleza y los eventuales trabajos realizados que habrían motivado pagos desde Endesa a personas políticamente expuestas o a sus cercanos. Esto después de que la firma rectificara en el Servicio de Impuestos Internos en junio de 2015 un monto de 276 millones de pesos. Sí, y yo creo que vamos a hablar de eso la próxima semana, estamos justamente siguiendo los acontecimientos y vamos a dar una información detallada sobre eso la próxima semana. ¿Esto puede dañar al sector, a la imagen país, digamos? Vamos a comentar eso la próxima semana, hoy día estamos en la fiscalización de la Fonda. Revisión de pagos que vinculan al ex senador RN Ignacio Pérez, el recaudador de campañas del oficialismo Giorgio Martelli y el abogado cercano a Eduardo Frei, Pedro Iaconi, entre otros. Rectificaciones que al menos en los últimos dos casos, según los defensores, se hicieron equivocadamente por parte de Endesa. Son negligentes, irresponsables, y es de la máxima gravedad hacer una rectificación como esta y generar un daño a una persona que prestó servicios para ellos y que si ellos no tienen ordenado sus temas internos, el problema de ellos, si no debieran arrastrar a terceras personas que han cumplido con su deber y con sus obligaciones. Lo cierto que son antecedentes antiguos, hay que aclarar de todas maneras, es que el tema de Endesa en relación a la empresa Giorgio Martelli se trata de trabajos efectivamente realizados, que no tienen ninguna vinculación con nada que pueda relacionarse con dineros políticos. Mientras desde el grupo Enersis enviaron una declaración donde aseguran estar enterados de las diligencias y que están colaborando con ellas. Eso mientras algunos de los querellantes en el caso SQM cuestionan si la fiscal Chong habría pedido diligencias sin la petición extranjera. Muchas veces estas investigaciones para que se puedan efectuar de manera eficaz es necesario que sea una autoridad extranjera la cual esté requiriendo antecedentes en relación a posibles delitos, más que por la propia iniciativa de la Fiscalía. Una indagatoria desde el extranjero que estaría en su etapa inicial, pero que al menos para algunos de los involucrados como Pedro Iaconi podría tener consecuencias en términos de imagen, razón por la que su defensa no descarta presentar acciones legales. Cintia Rubio, CNN Chile. Cintia Rubio, CNN Chile.